¿Qué tal? ¿Cómo están? Que tengan ustedes muy buenos días. Estamos el día de hoy muy alegres, emocionados con Claudia Gamarra, estudiante de la UCIL, enamorada del atleta invidente Hugo Estrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien y muy feliz de estar aquí. Muy feliz. El que está realmente emocionado soy yo. Hoy vamos a tener una entrevista acerca de tu enamorado. Nos vas a comentar acerca de sus metas, de sus objetivos, de sus logros y de todo lo que respecta a este deporte que es el atletismo. Sí, claro. Para empezar la entrevista, ¿cuándo empezó con el atletismo? Él empieza hace dos años el atletismo. Entonces, en realidad siempre le gustó el deporte, pero él al no tener la posibilidad de, por ejemplo, jugar fútbol de manera profesional por el tema de la visión, encontró en el atletismo lo que es su pasión. Entonces, hace dos años ha empezado y ahora va a llevar su cuarta maratón internacional. Interesante. Justamente con la variedad, ¿no? La cantidad de deportes que hay, ¿por qué el atletismo? Podría haber sido esgrima, voleibol, como tú bien mencionas, un poco complicó el tema del fútbol, pero ¿por qué atletismo? ¿Es una pasión que él tiene? ¿Es algo que ha desarrollado con el tiempo? Claro. En sí, Hugo tiene discapacidad visual. La enfermedad que tiene es retinitis pigmentosa, que es una enfermedad degenerativa. Él ha perdido la mayoría de la visión que tiene a los 12 años. Entonces, tuvo que conllevar la enfermedad y en sí es un poco duro, ¿no? Y él, pero siempre ha sido muy optimista en cuanto a nuevas actividades. Entonces, él por medio de una entrevista que escuchó acerca de un atleta invidente, se dedicó a buscar información y a unirse a correr, ¿no? Mira, qué interesante. ¿Cómo puede compaginar los estudios con tantas horas de entrenamiento? Bueno, en sí, Hugo acaba de culminar la secundaria en agosto del año pasado. Entonces, los domingos llevaba lo que es la secundaria en un colegio no escolarizado. Y los demás días, en realidad, él se esfuerza bastante para poder acudir a sus entrenamientos, trabajar y a la vez estudiar. Ah, mira tú. ¿Cómo es su tipo de entrenamiento por el tipo de enfermedad que tú misma acabas de mencionar? Sí, en sí, él corre con lo que es un guía. Un guía es una persona que tiene la visión completa y que en sí lo lleva a él sostenido de una cuerda, ¿no? Entonces, ambos van a la par en reflejo. Entonces, él le comunica si hay algún tipo de dificultad en las pistas, ¿no? Y sí es importante lo que es la intervención del guía. Porque si Hugo no tuviera un guía para poder entrenar diariamente, no puede cumplir su plan de entrenamiento. Él tiene un plan de entrenamiento que le da un entrenador, ¿no? Él se entrena con el grupo Endurance Team, que es un grupo de atletismo. Entonces, él le da el plan de entrenamiento y Hugo tiene que buscar el apoyo de los guías para poder correr. Gracias. Justo antes que empecemos el programa me comentabas que a tu enamorado le gustaría mucho estudiar en esta universidad. Con respecto a eso, ¿cómo afrontaría este cambio de vida, no? O sea, de lo que viene a ser que en estos momentos está en el atletismo a estudiar una carrera profesional. Claro, él quiere estudiar lo que es psicología. Bueno, en sí, él quiere tener la oportunidad de poder tener las facilidades también de un poco de... Porque en sí, en algunas universidades no hay algunas posibilidades de inclusión. Y para él sería muy importante también tener una carrera profesional, ¿no? Y en sí, claro, él ahora está muy preocupado porque tiene miedo un poco de conllevar lo que es el entrenamiento, el estudio y lo que son sus proyectos personales. Pero simplemente le da adelante con sus sueños porque en verdad es bien perseverante. Es perseverante. Simplemente, ¿él quiere dedicarse al atletismo como ya algo profesional o más se enfocaría en lo que es la psicología? A él en realidad es un poco difícil, pero él quiere... Es complicado, ¿no? Quizás son sus dos pasiones. Sí, son sus dos pasiones porque en sí quiere tener una carrera profesional, ¿no? Pero también es hacer el atletismo que es lo que ama, ¿no? Porque el deporte es su vida, ¿no? Sí, y justamente ahora, este domingo 28, va a correr la Maratón de Miami, que es la cuarta maratón internacional que corre y con la organización Aquiles International, que es una organización que apoya a las personas con discapacidad alrededor del mundo. Entonces, es la cuarta maratón que Hugo va a correr y, bueno, siempre por el tema de las maratones hacemos proyectos. Y mi carrera me ha ayudado a mí a poder ayudarlo a él a conseguir lo que es los proyectos artísticos, ¿no? Yo culminé la carrera de arte y diseño gráfico aquí en la UCIL, ¿no? Y en sí, para lo que es la campaña de Hugo, yo lo apoyo para poderle tener la idea inicial y también convocar a algunos colegas, ¿no? Yo, más que todo, la parte del cronograma, de cómo va a ser el concepto creativo y ya los amigos artistas me apoyan, ¿no? ¿Qué objetivos tiene marcados a corto plazo? Bueno, a corto plazo, ahora empezar la universidad, ¿no? Él quiere empezar este año la universidad y también es a corto plazo, más que todo, quiere culminar las seis maratones internacionales más famosas del mundo. Vamos a ver si de repente el próximo año puede cumplir alguna más, pero en sí, las maratones más importantes son la de Londres, Tokio, Berlín, Chicago, Nueva York, Boston. Entonces, él ya ha culminado lo que es Boston y Nueva York, ha tenido una participación, dos participaciones en Nueva York y una en Boston. Y ahora le faltaría lo que es Chicago, Londres, Tokio. Y también le gustaría lo que es estar en la selección de atletismo paralímpico. Eso es a corto plazo. Si hablamos de objetivos a largo plazo, ¿me podrías comentar qué es lo que... A largo plazo. En sí, Hugo tiene una historia muy inspiradora y él siempre, desde pequeño, ha luchado para poder seguir sus sueños, ¿no? Entonces, a él le encantaría mucho lo que es inspirar a otras personas, de repente tener charlas alrededor del mundo, así como, no sé si has escuchado lo de TED. Entonces, le encantaría poder contar su historia y que otras personas se animen a, no sé, a poder hacer a realidad sus sueños, ¿no? A no dejarse, por ejemplo, él tiene lo que es la baja visión, ¿no? Que en realidad muchas personas de repente tenemos todas nuestras facultades, ¿no? Todos nuestros sentidos. Y él, lo que es la visión, él ha podido salir adelante con... porque es un luchador, ¿no? Tiene desarrollado muchos talentos y por eso nos lo demuestra, ¿no? Dicen que el cuerpo y la mente son dos partes de un todo. ¿Cómo consigues equilibrar, cómo consigue él equilibrar ambas facetas? Bueno, en sí, Hugo, lo que es la... Hablando de lo que es el tema del atletismo y la carrera que bien mencionas, que es la psicología, que es lo que él quiere estudiar. Ajá. ¿Cómo podría...? O sea, ¿cómo él logra, de alguna forma, poder hacer que su mente y su cuerpo se entiendan para llegar al objetivo? Bueno, tendría que preguntárselo a él más que todo, pero en sí, Hugo, cuando se traza una meta, la cumple, ¿no? Entonces, lo va a hacer maravillosamente, yo estoy segura que sí. Y lo va a lograr, ¿no? Con lo que bien mencionas, que él quiere contar su historia. Su historia, me dices que es una historia muy inspiradora de tu enamorado, que es un atleta, un atleta invidente que está participando constantemente en competiciones internacionales. Este tipo de conferencias lo quiere hacer por medio del atletismo, de la psicología. Él quiere ayudar a las personas tanto en lo que es el ámbito de la psicología o más en lo que es el atletismo. Ambos, ¿no? En ambos. En ambos sentidos, sí. Ahora, este... Con respecto a la alimentación, en lo que es la vida de Hugo Estrada, ¿de qué manera se alimenta tu enamorado? Bueno, él ha evitado, por ejemplo, lo que son algunas harinas, algunos alimentos que en realidad no producen un efecto positivo en él, ¿no? Trata de alimentarse sano y usualmente, diariamente consume vegetariano. Y de ahí los fines de semana sí trata de un poco de equilibrar. ¿Tiene un nutricionista que lo asesora, lo hace por cuenta propia, lo ayudas? Sí, por cuenta propia porque, claro, yo lo ayudo un poco, pero en sí a Hugo también le encantaría, por ejemplo, contar con auspicios de nutricionista, porque un deportista en realidad necesita un montón de apoyos, ¿no? También bastante marketing. Ah, necesita marketing, necesita vitaminas, necesita... Yo te pregunto lo de la alimentación, porque, bueno, acá en H2O Sport siempre solemos entrevistar a personas que están relacionadas al mundo deportivo. Ajá. Y con respecto a eso, nos ha tocado entrevistar a basquetbolistas, esgrimistas, futbolistas de muchos ámbitos. Sí. En lo que es el mundo del deporte, como bien te acabo de mencionar. Y cada deportista tiene una rutina distinta tanto de entrenamiento como de alimentación, ¿no? Quizás el esgrimista es un poco más... Tiene que ser más flexible, tiene que tener mayor alcance para lo que es la espada. Entonces, el futbolista, bueno, varía. Por eso te pregunto cómo es con lo de un atleta, ¿no? Claro, él en realidad ahora está viendo ese aspecto de la nutrición un poco más como algo importante, ¿no? Antes tal vez se alimentaba de todo, pero ahora ya poco a poco está teniendo una alimentación balanceada, ¿no? Sabemos que acá en el Perú, bueno, el deporte rey, tanto en el mundo como en el Perú, es el fútbol. Sí. Y el segundo, al menos acá en nuestro país, es el volei, ¿no? Con respecto a los otros deportes, no hay mucho auspicio, no hay mucha ayuda por parte de las federaciones. Con respecto a lo que es el atletismo para personas invidentes, ¿cómo es el apoyo? Bueno, en sí... Disculpa, ¿es por parte de ustedes o hay alguna federación que los ayude? Sí, lo que son las... algunas carreras que se dan en Lima, ¿no? Bueno, Hugo tiene el apoyo de Yo Soy Sus Ojos, que es la asociación que junto con Perú Runners le consiguen a él lo que son las inscripciones, ¿no? Entonces, él junto a otros atletas invidentes pueden correr las carreras gratuitamente, ¿no? En sí, lo que son, por ejemplo, los entrenamientos, este grupo que es Endurance Team, le ha ofrecido a él lo que es el plan totalmente gratuito para poder ayudarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas por parte de algunas personas, ¿no? Sobre todo peruanos son muy importantes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la organización internacional, ella le abre las puertas, este Aquiles International le abre las puertas para que pueda correr las maratones, ¿no? Sí. Esa es la única... Aquiles International es la única que los apoya o hay otra entidad que los ayude en ese sentido. Bueno, en sí, a lo que es este Hugo Estrada, Aquiles International es la asociación que lo apoya, ¿no? Es la principal que los está apoyando. Ajá, para lo que son las maratones internacionales, es decir, ellos lo inscriben y lo ayudan a poder cumplir con todas las actividades que son las maratones, ¿no? Y, bueno, en sí, yo he traído un pequeño fanzine. A ver, muéstranos. Sí. Este es un fanzine, ¿no? Inspirado en la vida de Hugo, Hugo Estrada. Entonces, es una pequeña... Un fanzine es como una pequeña historieta, ¿no? Entonces, eso cuenta la vida de Hugo en cuatro viñetas, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Ajá, entonces, toda la ilustración de este fanzine lo hizo el ilustrador César Cutipa. Juan Carlos, se logra ver en lo que es la cámara, ¿sí? A ver. A ver, para mostrar el fanzine al público. Sí, también lo puedes abrir. Ajá. Está bien. Abierto se ve mejor porque están todas las imágenes. Ah, sí. Ah. Ajá. Disculpe, disculpe. Son cuatro imágenes. Sí, perdón. No te preocupes. Es que era como un libro. Ajá. Sí. Entonces, el fanzine es también un medio de apoyo para Hugo. Ahora que se acerca Miami y otras maratones futuras, nosotros hacemos proyectos artísticos para poder recaudar fondos para que él pueda correr, ¿no? Para poder costear el viaje, el hospedaje y el transporte en sí, ¿no? Y esta desilustración es la de César Cutipa, que es un ilustrador. Y lo ha reflejado Hugo tal cual, ¿no? Pero mira, qué interesante este fanzine. A ver. Hugo corría muy feliz de pequeño por la selva del Perú. ¿De qué parte de la selva es? Él es de Moyobamba. Él es de Moyobamba. Vivió su infancia, parte de la adolescencia. Sí, vivió su infancia y... ¿Después arribó a la capital? Ah, no. Todavía es... Todavía en el futuro. Ajá. Estoy adelantando un poco. A los 18. A ver, cuando creció, perdió la visión, sufriendo indiferencia y discriminación. ¿Pasó momentos oscuros, momentos...? Claro. En sí, Hugo no pudo terminar, como te estaba comentando, terminó la secundaria recién año pasado, a los 33 años. Tiene 33. Porque en sí, él perdió la visión y no tenía apoyo de sus profesores, de su propia familia, no estaban... no tenía mucho conocimiento de lo que era su enfermedad. Entonces, no la trataban y no le daban el apoyo necesario. Entonces, él se sentía que no podía estudiar, tuvo que dejar en el colegio. Es un tema un poco complicado también cuando la familia no te apoya, amigos, compañeros. Y bueno, eso sí es entendible, pero lo importante es que ahora está cumpliendo su sueño, ¿no? Está haciendo lo que más le gusta, que es el atletismo y además quiere estudiar una carrera profesional. Sí, es súper inspirador. No, eso claro, es una muy buena historia inspiradora. A ver, en la tercera parte dice, pero eso solo lo hizo más fuerte y siguió adelante con sus sueños. Claro. Efectivamente, todo lo que estábamos conversando. Sí, entonces todas las experiencias, si hayan sido positivas, negativas, todo él lo transformó. Lo transformó en algo muy bueno y, por ejemplo, en esa viñeta que se ve ahí, él está haciendo origami porque él también hace piezas de origami, ¿no? Y vendemos lo que son botellas mágicas, se llama. Se llama botellas mágicas porque son unas botellas decorativas y lo mágico es que te ayudan a incentivarte cada día y tú dices, wow, si Hugo puede cumplir sus sueños porque yo no. Entonces él hace las estrellas de origami y las vendemos para poder recaudar fondos también, ¿no? Entonces él ahí también en la... ¿Ustedes la hacen? Lo hace, claro, las... el producto lo que es las botellas, ¿no? Las adquirimos y lo que son las estrellas, Hugo mismo las hace, ¿no? Él tiene una habilidad en las manos increíble. Sí, me acabo de percatar. Ajá. A ver, ese origami que... Es un pez, sí, es un pez. No, es muy bueno, muy bueno. Ajá. Un corazón. Lo que pasa es que, por ejemplo, también en los pedidos de las botellas nos piden, por ejemplo, pedidos especiales, ¿no? Nos han pedido una botella con peces, entonces él ha aprendido a hacer los peces, ¿no? Entonces, por eso es la intercesión. ¿Ustedes están empezando una empresa? ¿Esa empresa ya está en el mercado? ¿Ya tiene tiempo? Todavía no podemos considerarlo como una empresa, pero en sí, claro, todos los proyectos, porque hemos hecho distintos proyectos, lo que son pines, ¿no? Que los han ilustrado diversos artistas, 10 artistas distintos, fotografías mías también que se han convertido en pines. De ahí hemos vendido también lo que son, bueno, las botellas, los fanzines, hemos tenido otro fanzines de otro ilustrador. Entonces, nos hemos dado cuenta que todos estos proyectos, en realidad, claro, consolidándose pueden llegar a algo mucho más grande, ¿no? Para él. La cuarta parte y última dice, hasta convertirse en un gran maratonista. O sea, él empezó en Moyobamba, como bien comentas, cuando era muy pequeño, sufrió discriminación e indiferencia por parte de las personas que radican en Moyobamba, ¿cierto? Sí, bueno, en realidad eso es como un señuelo, porque en sí las personas con discapacidad sufren un montón de cosas, ¿no? Y ahora más allá de discriminación también sufren mucho, ¿no? Porque es algo en contra que tienen en la vida, es un tema un poco complicado, pero que me imagino con el tiempo ha sabido sobrellevar y ahora está muy feliz, ¿verdad? Sí. Está cumpliendo sus sueños. Sí, está cumpliendo sus sueños y en realidad, por eso el fanzine, ¿no? Para también mostrarle a las personas. Por ejemplo, atrás está el lema, ¿no? De ahora, de las maratones, ¿no? Que es este, así, que es ama, corre y ríe, ¿no? Los Ryan Smiles. Ajá, ama, corre y ríe, entonces tú puedes hacer realidad todo lo que crees, ¿no? Todo lo que sueñas, ¿no? Y también eso de correr, del atletismo, te ayuda bastante, ¿no? En lo que es desahogar, sentirte libre, tener un aura positivo, una buena vibra. Sí. Eso es algo muy bueno en realidad por parte de Hugo Estrada. Sí, es, bueno, en realidad todo el apoyo que él ha recibido ha tenido un impacto positivo en él. Sí, también este, por ejemplo, han habido notas de él y todas las historias que él puede difundir a las personas como que son muy buenas, ¿no? Como bien dice el diario La República, ser invidente no es una limitación. Eso depende de uno, es por parte de Hugo Estrada. Vente con discapacidad visual. Claro. Pero él mismo está logrando sus objetivos. Acá mira, acá le hacen otra entrevista y cómo decides profesionalizarte, ¿no? Él comenta, después junto a mi amigo nos inscribimos en dos carreras y participamos. Al colegio iba de nuevo para entrenar con mi profesor, luego vi un reportaje que en Barranco ayudan a un chico invidente con las prácticas. Conseguí el número telefónico del grupo, luego me fui a buscarlos y así empecé. Llevo un año y medio que me voy entrenando ahí. ¿Cómo nos puedes comentar esto, no? Que dice, ¿cómo decides profesionalizarte? Claro, en sí en lo que es este... ahí se refiere en el atletismo, ¿no? Cómo decides ya tomar en serio el atletismo. Claro, como algo profesional, ya no como un hobby. Ajá, entonces como te comentaba, había escuchado este reportaje y decidió conseguir el contacto y poder correr, ¿no? Las estrellas tienen un significado para ti, con respecto también a lo que me muestras, ¿no? Sí. Que me dices que todavía no empiezo como empresa, pero realmente ya podrían, porque... ¿cómo lo ve Juan Carlos? Sí, en sí, las botellas mágicas son unas botellas decorativas que hemos ido vendiendo, ¿no? También han tenido distintas temáticas. Por ejemplo, en Navidad hemos vendido botellas navideñas, en Halloween botellas de Halloween. Y en sí tienen los colores que, por ejemplo, la persona requiere, ¿no? De repente, no sé, quiere botellas con rojo, también con el mundial. Entonces, en verdad tienen un acabado muy bueno y las presentamos, ¿no? Una presentación súper impecable. Sí, pues. Ajá. No, pero está muy bien, en realidad, para empezar como una empresa, y es más como Hugo hace las estrellas, es para que las personas crean que sí se puede llegar a conseguir sus sueños y llegar a anhelar sus objetivos, ¿no? Que en realidad están más cerca de lo que parece. Sí, en realidad cada compra de cada persona, ¿no? Cada intercambio, porque en realidad, más que una compra, yo lo siento un intercambio. Ellos dan un granito de arena para que Hugo pueda correr la maratón. Entonces, él en realidad hace posible sus maratones con la ayuda de muchas personas, ¿no? Y eso es lo más bonito. ¿Y qué significan las estrellas para Hugo? Las estrellas, bueno, en sí, él tiene un símbolo, ¿no? Que es una estrella, ¿no? Para él mismo se representa como eso. Entonces, él aprendió cómo hacer una pequeña estrella, y de ahí en el colegio, por ejemplo, le sobraban retazos de papel, y dijo, ¿por qué no hacer estrellas? Entonces, acumuló, acumuló estrellas, y después yo le dije, no te preocupes, no las vamos a desechar, eso va a ser un proyecto futuro. Y guardé un tiempo, así como un año, hasta que de ahí decidimos hacer un proyecto en base al origami. Y acá estoy leyendo, por medio del diario La República, la entrevista a Hugo Estrada. Una de las preguntas, hace no mucho que te iniciaste en el acletismo. Más o menos, ¿hace cuánto tiempo es que Hugo practica lo que es esta disciplina? ¿Cómo te digo, dos años? Dos años atrás, pero de niño no tenía ninguna tendencia. No, y es súper curioso porque Hugo, con poquitísimo entrenamiento, la primera carrera que corrió, ¿no? Que fue la RPP, él ganó el tercer lugar, ¿no? Y otras personas que habían tenido un entrenamiento un poco más, este, claro, dedicado, riguroso. Riguroso, más dedicado. Sí, entonces fue en realidad una sorpresa, y él dijo, bueno, yo voy a superarme, y poco a poco voy a ir avanzando, ¿no? En esto que es el atleti. Una de las preguntas, finalmente, ¿qué es lo mejor que te ha dejado la invidencia? ¿Qué es lo mejor que le ha dejado a él la invidencia? Debe haber algo positivo, ¿no? Claro, que en sí, que tú no puedas ver, no significa que tú no puedes hacer muchísimas cosas. Como me decía una persona, ¿no? En realidad, una persona invidente tiene todas sus capacidades completas, ¿no? La vista, en realidad, es, tal vez para los que tenemos todos los sentidos completos, súper importante, pero cuando ya no la tienes, tú puedes hallar otras formas de salir adelante, ¿no? Entonces, él se ha dado cuenta que puede salir adelante y, en sí, crear cosas tan impresionantes como estas, ¿no? Exactamente, él responde, he aceptado mi realidad, gracias a la invidencia pude hacer este deporte con el cual estoy logrando cosas. Nunca empecé a llegar a Estados Unidos y competir en una maratón. Gracias a que soy invidente, conozco a personas maravillosas. Si yo no lo hubiese sido, de repente nunca hubiese salido de la selva. Ser invidente no es una limitación, eso depende de uno. Con lo último me quedo, ¿eh? Porque, mira, que ser invidente no es una limitación, eso depende de uno. Porque tú puedes lograr tus objetivos y, en realidad, es algo que a cualquiera de nosotros nos podría pasar y no lo debemos ver como algo negativo, sino como una manera de seguir adelante, ¿no? Y una manera de lograr nuestros objetivos. Sí. Encabezas una campaña profondos para tu viaje vendiendo figuras con forma de estrellas. Mira, o sea, por parte, todas las personas que nos están viendo por H2O Sports, tú podrías, de alguna forma, patrocinarte, ¿no? Porque estas estrellas las hace Hugo Estrada, que es su enamorado, que es un atleta, prodijo, un atleta muy bueno que participa en competiciones internacionales. Y ustedes están haciendo este tipo de negocios que es muy bueno para seguir ayudando a Hugo a que siga cumpliendo sus objetivos, ¿no? Y para motivar a los deportistas también de todas las disciplinas. Sí, si más personas, de repente, escuchan esta entrevista y están interesados en adquirir alguna botella, pueden contactarme, ¿no? Entonces, este, con esas botellas... ¿Tienes alguna página en Facebook? Claro, esta... ¿Instagram? Hugo tiene una página que es este, Hugo Estrada Atleta, ¿no? Pero pueden buscarlo como hashtag, este, arroba... Arroba. Team Hugo Estrada. O si no, este, de repente, escribirme por, no sé, Whatsapp, que es lo más frecuente, ¿no? Ah, si deseas. Puedo dar mi número. Ajá. Si deseas, puedes dejar tu número. Sí, claro. ¿Lo digo al aire? Sí. Ya. Este... Para que la gente conozca lo que vienen a ser las estrellas de Hugo. Bueno, este, mi número es 944-494-351. Me pueden escribir, yo misma entrego los pedidos, ¿no? Eh, nos dan el pedido, Hugo los hace y en sí yo los voy a entregar a donde lo pidan. El precio de cada botella es de 20 soles y por un pedido así súper especial, un costo adicional de 10 soles, 30 soles. Pero en realidad es un producto muy lindo que, por ejemplo, se me ocurre ahora que viene febrero, ¿no? Y están esas fechas de San Valentín. De repente, ¿por qué no regalarle a la persona que tú quieres un detalle lindo y aparte que colaboras con Hugo, ¿no? Claro, por supuesto. Es arroba team Hugo Estrada y el número si lo puedes repetir para que al público que escucha H2Sport todos los lunes, por frecuencia usil, le quede bien en claro para que puedan apoyar y Hugo siga en lo más alto de lo que es el atletismo. Sí, puede escribirme o llamarme a 944-494-351. Yo soy Claudia y yo le voy a decir a Hugo sobre sus buenos deseos, ¿no? Hugo Estrada, de 33 años, es un atleta invidente, ha participado en las maratones de Boston y Nueva York. Practica origami y hoy encabeza el proyecto Botellas Mágicas. ¿Cómo es que llegó a este proyecto Botellas Mágicas, no? Sí, en sí las Botellas Mágicas llegaron en la segunda maratón de Nueva York que Hugo corrió. Yo necesitaba muchos fondos, entonces teníamos el proyecto de las estrellas que ella había desarrollado en el colegio. Entonces, poco a poco fuimos ideando estrellas, botellas y las vendimos al público, ¿no? Mira, te estoy preguntando mucho en lo que es lo profesional de Hugo en el mundo de lo que es sus estudios superiores, de lo que es el deporte, hablando un poco más de ustedes, ¿cómo lo conociste? Ah, ya, bueno, en sí yo lo conocí en el centro donde él actualmente labora, ¿no? Porque él es terapeuta, él hace masajes, pero como te digo, claro, hace muy bien su trabajo, pero en sí él quiere tener lo que es la psicología, ¿no? Le encantaría estudiar esta carrera, ¿no? Entonces, nos conocimos ahí, yo hacía, bueno, no era parte de mi carrera, pero necesitaba un trabajo en ese momento, hice en el área de recepción, ¿no? Estuve como recepcionista un tiempo y ahí lo conocí y en realidad lo que me gustó mucho de él era su personalidad, su personalidad tan alegre, tan, en realidad, empeñoso en lo que hacía, ¿no? ¿Esta ya es la cuarta entrevista, tercera o cuarta entrevista que me mencionabas? Sí, esta es la tercera entrevista. La tercera entrevista. Radial, ¿no? ¿Alguna vez él mismo ha sido entrevistado? Sí, ha salido, bueno, en lo que es radio, ¿no? Pero en televisión ha salido en el programa Sin Límites, por el Canal 7, en el Canal N también ha podido contar su historia y también promocionar, por ejemplo, en ese entonces necesitaba fondos para la bolsa de viaje de Boston y vendimos unos pines. Entonces, contaron un poco sobre la historia de Hugo y quiénes eran los artistas que habían hecho estos 10 diseños, eran 10 diseños, alusivos a lo que es el atletismo y alusivos también a lo que es alcanzar los sueños, ¿no? ¿Habían 10, qué me dices? 10 diseños de pines. 10 diseños de pines. Ajá, sí, los vendimos al valor de 5 soles y pudo él, en verdad, recolectar lo que necesitaba para la bolsa de viaje de Boston, ¿no? Sí, entonces, en verdad, cada vez que alguien puede apoyarlo, lo agradecemos bastante, ¿no? Y ahora con la referencia que has dejado, el arroba TeamVStra más el número, también te pueden hablar por inbox o por correo personal, y eso tú lo puedes coordinar con las personas que están interesadas en comprar este bellísimo producto, ¿no? Claro, pueden ser personas o también pueden ser, por ejemplo, empresas, no sé, de repente un restaurante que quiere cambiar totalmente su decoración, podemos hacer muchos productos muy interesantes también, ¿no? Claro, por supuesto. Ajá. También otro dato curioso es que a Hugo le gustaría, por ejemplo, armar una exposición, una exposición de cuadros, ¿no? Con lo que son los motivos de origami inspirados en la selva, ¿no? Él quiere estar en una exposición. Claro, le gustaría estar en una exposición individual, ¿no? En una exposición individual exponiendo, explicándole a la gente acerca del arte del origami. Sí. Justamente, tú me comentas sobre Hugo Estrada en lo que es la parte del atletismo, ¿cómo es que, desde cuándo le gusta lo que es el origami? ¿Eso sí le gusta desde su infancia o es un talento que...? Desde... en el colegio, en realidad, hace unos cuantos años. En el colegio comenzó a desarrollar ese gusto. Sí. ¿Son los únicos pasatiempos que tiene? ¿Hay algo más que le agrada o que le gustaría practicar? Ama el fútbol, ama el fútbol, ama el fútbol y cada vez que escucha el fútbol, ¿no? Por medio de su celular se emociona bastante y, por ejemplo, lo que es ahora la clasificación de Perú al Mundial, al menos entre mis familiares, no creíamos, ¿no? No creíamos mucho en la selección. Pero Hugo sí estaba seguro que íbamos a clasificar y él es súper hincha de fútbol, le encanta, le encanta el fútbol. Y justamente, te cuento como dato, ayer, bueno, con mi familia fuimos a lo que es la misa del Papa y justamente estaba, también estaba Gareca y le mandó un saludo a Hugo. Pero Gareca fue, pero estuvo muy cerca de ustedes, eso sí es algo positivo. Sí, Hugo no pudo ir, no pudo asistir, pero sí, pero en sí yo le hablé y le conté sobre la maratón y que si por favor le podía mandar un saludo, ¿no? ¿Y le mandó el saludo a Ricardo? Bueno, en sí estuvo muy feliz, pero estaba asociado de mucha seguridad, pero sí estuvo como que con una reacción positiva hacia lo que yo le estaba comentando. Ah, eso es lo mejor. Además, se demuestra una persona muy humilde, ¿no? Sí. Hace poco también Ricardo Gareca se la encontró en Vivanda y se tomó una foto con los trabajadores, él mismo estaba haciendo las compras, es una persona muy positiva, muy buen entrenador. Bueno, al menos de mi parte, ahora que me comentas que a Hugo le gusta el fútbol, acá en el programa H2S Sport, como te decía, siempre solemos entrevistar deportistas, ¿no? Quizás en algún momento, como siempre solemos hacerlo, entrevistaremos a un futbolista, quizás sea de su agrado y tú lo puedas invitar, ¿no? Sí, sería muy lindo. Él, por ejemplo, admira bastante a Guerrero, le encanta, le encanta. Y bueno, es hincha del Real Madrid y también admira bastante a Cristiano Ronaldo. ¿El Perú es hincha de algún equipo? De Cristal. Ah, de Cristal. Sí, es muy curioso porque cada vez que hay partidos, como que él se enfoca bastante en lo que es el fútbol. ¿Alguna vez lo llevó al estadio? Sí, hemos ido al estadio una vez, no recuerdo el partido exacto, ¿no? No, 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 en el punto es que se divirtieron. Pero, claro, la emoción de estar en el estadio le encantó. ¿Al entrar a Cristal o a la selección? A la selección. Ah, a la selección. Sí. Mira qué interesante. No, pero sí es una emoción, aparte que es algo que él siente, ¿no? Algo que cualquier persona percibe, ¿no? Es un sentimiento único estar en un estadio de fútbol. Sí, justamente cuando estamos viendo los partidos del Mundial, ¿no? Para la clasificación de Perú, mi tía le regaló una camiseta, ¿no? Y no sabes la emoción que puso cuando la recibió. Fue muy lindo porque él no ha tenido ese tipo de detalles en su pasado, pues, ¿no? Mira, pero, a ver, es hincha de Paolo Guerrero, le gusta Sporting Cristal, acá en lo que es el torneo local. Me dices que también es simpatizante o es hincha, ¿no? De Real Madrid, sí. De la Casa Blanca. Mira, quizás en el futuro el que está constantemente viajando por los torneos internacionales tengan la oportunidad de viajar a Madrid y conocer el Santiago Bernabéu. Sí, sería muy interesante. Claro, son, bueno, planes a corto, a largo plazo. Sí, no, no, en verdad, todas las posibilidades que se le puedan abrir internacionalmente a Hugo, bueno, al menos de mi parte, y voy a poder apoyarlo siempre, y yo sé que va a poder visitar todos los lugares que él quiera, ¿no? Ajá. Eso es muy, pero, pero muy bueno. Por lo que es el lado del fútbol, ¿podría practicarlo en lo que es...? Claro. Justamente el otro día yo poste un video en Facebook con respecto a unos futbolistas, me parece que eran... Argentinos, los murciélagos. Ajá. Sí, 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 o sea, sí existe el fútbol adaptado, ¿no?, para personas con discapacidad visual, y en sí tiene unas reglas y ciertos procedimientos. Bueno, en sí a Hugo, más que todo, le gusta practicar el atletismo, todavía no le ha puesto mucho enfoque a lo que es el fútbol en ese aspecto, ¿no?, así como este equipo que comentas, ¿no? Pero sí, sí, sí sabíamos sobre los... La futbolista. Sobre esa liga del fútbol. Ajá, sí. Sí. ¿Qué más nos puedes comentar acerca de Hugo? Ya, bueno, en sí la historia de Hugo es, este, súper fuerte, ¿no? Ahora han venido como que las alegrías, ¿no?, por así decirlo, pero en sí en su pasado ha tenido cosas muy duras que afrontar, ¿no? Entonces, él ha trabajado en realidad de todo, o sea, tenía la discapacidad, pero tenía que, por ejemplo, asumir trabajos que de repente requerían visión, mucha visión. Pero al no tener recursos para alimentarse, para salir adelante, he tenido que hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también se ha dedicado a construcción, a lo que es, este, la agricultura, construcción de juguetes, ha hecho casas, ha hecho de todo. A veces, en la vida, por lo que es el tema de la discapacidad visual, te puedes complicar en el tema laboral, ¿no? Ah, sí. A la vez, este, inspirar a otras personas, ¿no? Inspirar a otras personas que todo es posible en esta vida y con perseverancia y esfuerzo. Día a día tienes que trabajar para lograr tus objetivos. Sí, y nuevamente agradecer. ¿Y alguna vez le has preguntado por qué la psicología, habiendo tantas carreras profesionales, por qué, por qué justamente esta? Él quiere ayudar a las personas también por este medio. Quiere ayudar a las personas. Ajá. O sea, a la vez de ejercer su profesión, quiere ayudarlas, ¿no? Y yo sé que lo va a hacer muy bien. Él quiere ayudar a las personas tanto en lo que es el tema deportivo como en el tema profesional. Sí, sí. En sí, creo que la vida es retribuir, ¿no? Entonces, este, él quiere retribuir de alguna manera todo lo bueno que también está recibiendo, ¿no? Y agradecer también a todo lo que, lo que él, él con su propio esfuerzo ha conseguido, ¿no? Ajá. ¿Cómo así es que llegó a Nueva York? ¿A dónde llegó primero a Nueva York? Sí, este, por medio de lo que es este Aquiles Internacional, que es este, la organización. ¿Pero a qué país llegó primero? Primero a Nueva York. Ah, primero llegó. Junto con otros dos atletas, fueron a Nueva York a la maratón, ¿no? Entonces, hizo su primera maratón allá y acompañado con guías que eran de allá, ¿no? De California, de tenis. ¿Eso alguna empresa privada? Tú me estás comentando que es Aquiles. Claro, por ejemplo, hubo atendido distintos procesos, ¿no? La primera vez fue apoyado por lo que es este Aquiles y por lo que es Perúrranos, ¿no? Que le apoyaron con los gastos, ¿no? Y, bueno, en sí, eso fue la primera carrera, ¿no? Y en sí, cada carrera son diferentes, por así decirlo, medidas, ¿no? Que se toman. Pero, sí. ¿Cuál es la meta más alta que tiene Hugo en lo que es el mundo del atletismo? ¿Hay algún torneo? ¿Hay algún torneo para lo que es deportistas invidentes, que es para llegar al máximo nivel? Bueno, le gustaría clasificar, ¿no? A lo que es la selección. Él quiere clasificar a lo que es la selección. Ese es su máximo límite que podría llegar a tener un deportista invidente o hay uno que... No, y poder, claro, traer medallas, ¿no? Al Perú. ¿Cómo es con respecto a... Él ha querido profesionalizarse exclusivamente en lo que es atletismo. ¿Por qué no otra disciplina? Bueno, no sé, creo que cuando corre se siente libre, ¿no? Es una pasión, es algo que él siente, es algo en lo cual quizás ha tenido mayor facilidad. Sí, es... ¿Qué es lo que él te ha comentado con respecto a eso? Él me dice que cuando corre se siente, no sé, como renovado, muy bien. Y siempre quiere mejorarse, ¿no? Superarse. Entonces, este... Lo está logrando, ¿no? Poco a poco. Él está logrando poco a poco lograr sus objetivos. Dice que no es una limitación, que eso depende de cada uno. Nos has comentado cómo se conocieron, cómo es que a él le apasiona lo que es el atletismo, lo que él siente, lo que percibe, la carrera que quiere estudiar en la UCIL. Todas las competiciones internacionales a las que él ha participado y las que todavía quedan, ¿no? Por participar, ¿hasta dónde va a llegar Hugo? En realidad no tiene límites porque él... Como tú bien me comentas, ¿no? Lo del atletismo de hace unos años no es algo de la infancia. Hay a veces profesionales que... Hay deportistas que les nacen, ¿no? Quizás desde una muy temprana edad. Hay otros que lo desarrollan a una edad un poco más tardía, pero el punto es que practicar deporte es algo muy positivo. Es algo en lo cual, más allá de lo que tú me comentas, si tiene una discapacidad visual o no, es algo que tú... Que si a ti te gusta practicar cualquier tipo de deporte, es bueno, ¿no? Para la salud. Yo también te había comentado un poco de lo que es... Cómo es su alimentación, por lo que es el tipo de deporte que él practica, cómo es su rutina de entrenamiento. Tú me dices que tiene un guía. Tiene diversos guías. Tiene una cantidad de horas que él entrene por día. ¿Es variado? Es variado, es de acuerdo al plan, ¿no? Que tiene que cumplir. O sea, algunas veces hace cuestas, ¿no? A veces hace velocidad, a veces hace trabajo de fortalecimiento. Entonces depende del entrenamiento que le toque el día para el tiempo, ¿no? Que vaya a poner... Ah, pero es variado el tiempo, ¿no? No es que específicamente en un día sea yo voy a entrenar dos horas, mañana entreno una hora, ¿no? O sea... No, es cumplir el plan más que todo, ¿no? En el tiempo previsto, ¿no? ¿Cómo es? Él entrena tres veces por semana, cinco veces. Cinco veces. Cinco veces por semana. Un día de descanso. Y en lo que es la competición, cuando se va a una competencia internacional, ¿cómo es con el...? O sea, ¿cada cuánto tiempo descansa? Para las competencias... Bueno, varía su plan. ¿Tú has viajado con él o...? Sí, todas las maratones he viajado con él, ¿no? Ah, viajado siempre a Estados Unidos. Sí, a Nueva York, a Boston y ahora Miami. Y, bueno, claro, cada viaje yo muevo en sí en mi tierra para poder ir con él, ¿no? Para poder ver mi pasaje, para poder acompañarlo. Porque en sí, cuando vamos allá, también asistimos a diferentes lugares y me encanta describirle, ¿no? Describirle la forma, describirle cómo son algunos paisajes, ¿no? Con respecto, como tú me dices, a mí me gustaría mucho saber cómo es... cómo congenia con sus demás compañeros, con sus demás competidores. Ah, todos son muy buenos amigos. Vienen de diferentes países, la mayoría son americanos. En maratones, vienen de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, han habido, o sea, maratones donde... Dos maratones donde Hugo ha sido el único, ¿no? Que ha ido aquí de Perú, en lo que fue Boston y ahora Miami. Y en sí, claro, cada vez que conoce nuevas personas de otros lugares, le emociona mucho, ¿no? Y, bueno, lo que en sí también le falta un poco a Hugo... Es el inglés. Es el inglés, sí. Ya me imagino. Sí. Entonces... Pero eso es algo que se puede practicar, ¿no? Sí, sí, claro. Eso también podría ser una meta a corto plazo. No, sí, además que acá en la UCIL, en la Universidad de San Ignacio de Loyola, la carrera que tú elijas tiene seis niveles de inglés. Sí. Así que eso también te... Al menos a Hugo lo ayuda bastante. Sí. Para graduarte tienes que tener el certificado internacional. Sí. Bueno, tú... Lo importante... Lo importante... Claro. Tú no sabes lo que yo, ¿no? Tú eres la que... Yo... Tú eres el que... Siempre estoy muy atenta a lo que es... Lo que son el contacto con los guías, ¿no? Por supuesto. Bueno, después de esta gran entrevista, Claudia, vamos a ir a un corte radial y ya regresamos. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me he pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores UCIL. Un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte. Sede Magdalena. Eso es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo. No somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil. Pero no saben. Aquí todo cuesta. Y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera. Si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente. Así cualquiera. Si estudio fines de semana. Así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Sí, así cualquiera. Hola, hola. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, disculpen la tardanza. Pero hoy he estado un poco ocupado. Pero ya estamos aquí ya para, digamos, para terminar el programa del día de hoy. ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo estás? Feliz, contento. Se están moviendo los jales para lo que es el descentralizado. Ya va a empezar el torneo de verano. Bueno, la U va a jugar el partido de Copa. ¿No? De Copa Libertadores. ¿No es este de Sudamericana? No, no. Es de Copa Pre-Libertadores. 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 Hoy día juega contra Oriente Petrolero a las 8 y 15. Bueno, es la U que está yendo, digamos, con la plantilla del año pasado, ¿no? Porque no podía tener refuerzos, ¿no? Porque está castigada. Sí, además que de la plantilla del año pasado es que muchos jugadores se han ido, ¿no? El Mudo Rodríguez se fue al Junior de Barranquilla, se fue a Guastavino a Liverpool de Uruguay. Alexi Gómez está en Atlas de México. Muchos jugadores, en realidad, referentes, jugadores que han sido claves en lo que es Universitario de Deportes el año pasado. Ya no están más. Y lo que fue el lunes pasado, la noche crema, hubo debutantes, mucha expectativa. Se vio un partido que se jugó contra el noveno del fútbol colombiano. El año pasado, Independiente de Medellín terminó noveno. Y, en realidad, fue un partido, a mi punto de vista, que fue más, por decirlo de alguna forma, coloquial, de guerrear a lo que es de fútbol, ¿no? La 1 jugó, el año pasado al menos se mostraba que tenía buenos argumentos ofensivos, una mala defensa. Ahora lo que tenemos es que no tenemos defensa y tampoco tenemos ataque, ¿no? En realidad, bueno, por alguna novedad, el debutante Pablo César de la Cruz, de la categoría 99, que empezó como titular. Núñez, que también ya ha mostrado la temporada pasada. Lo que es Roberto Siucho. ¿Qué esperas de Universitario para esta temporada? Para esta temporada, el problema de Universitario de Deportes es que, al no poder fichar jugadores y mantenerlos con jugadores canteranos, y uno que otro jugador que se ha quedado, como es el caso de Aldo Corzo, de Vázquez... A mí me sorprende de que Aldo Corzo, con el, digamos, prestigio que ha podido lograr en ese año que ha terminado, se haya quedado en Universitario, ¿no? Porque propuestas no han leído de faltar. Sí, es algo muy interesante. El defensor de Cristal, el que se fue a Vélez, ¿cómo se llama? ¿Quién? Perdón, Luis Sabrán, que se ha ido a Vélez. Es un jugador que no ha jugado en la selección, ha estado de suplente, siempre Gareca lo ha llevado. Y es más, ahora lo ha fichado Vélez, ¿no? Y Aldo Corzo, que ha sido titular, al menos en la segunda parte del tramo de lo que es de la era Gareca, y no se ha ido a otro equipo, se ha quedado en Universitario. También es la misma interrogante que yo tengo con respecto a... Sí, pues, bueno, sus razones habrá tenido, ¿no? Para quedarse, supongo que porque sabe que acá en la U es 100% titular, y es importante eso para después tener un puesto garantizado. Y en la selección también es titular, porque bueno, ya todos conocemos la alineación oficial de Ricardo Gareca, pero con lo que es respecto al Mundial, yo pienso que va a variar lo que es la posición de lateral derecho dependiendo... Dependiendo del partido, ¿no? Dependiendo del partido, claro. Porque, por ejemplo, con Francia, jugar contra... A propósito, ya se sabe que el último... Nuestro último rival previo para viajar al Mundial va a ser Escocia, ¿no? Contra Francia, o sea, con la velocidad de Griezmann, de Dembélé, de Coman... De Mbappé... De Mbappé, o sea, él no es un jugador veloz, ¿no? Entonces, estaría bien complicado, ¿no? Que pueda marcarlos, ¿no? Es una cuestión de estrategia, ¿no? Claro, lo que es el retroceso, por ejemplo, lo que es marca corso, ¿no? En lo que es velocidad, en lo que es mandar centros, lo que es desbordes, sería Advíncula. Advíncula también tiene muy buena presión. Ahora, en la U, lo anecdótico es que hoy va a jugar Troglio, ¿no? Que es técnico de la U, con el técnico de Oriente Petrolero, ¿no? Que también es Argentina y jugaron juntos en alguna oportunidad... ¿Jugaron, sabes dónde? En la selección argentina. Claro, en la selección argentina en la Copa América del 89, en la cual Brasil salió campeón y Argentina quedó tercero. Néstor Clausen. Néstor Clausen, exacto. Y él se vuelve a encontrar, pero como rival. Y Néstor Clausen ha sido campeón del mundo en el 86. Y ahora se van a encontrar dos excompañeros de la selección argentina. Una situación que vive universitario que por el problema de las deudas no ha podido fichar jugadores, ha tenido que vender jugadores. Y aparte de todos esos problemas, está lesionado Quintero, está lesionado Vargas, está lesionado Chávez. Que Chávez me parece que, sí, Chávez va a jugar el día de hoy, pero no pudo estar para la noche crema. Ahora, si no me equivoco, ¿es la noche blanqueazul hoy día? La noche blanqueazul no, va a ser el día 27. Y la tarde celeste es el 28 de enero. Que ellos sí se han reforzado, digamos, en apariencia, en posiciones, en ciertas posiciones donde han caído conveniente de reforzarse, ¿no? Y ellos creen que van a tener una buena temporada, ¿no? ¿Cómo ves a Alianza Lima? ¿Puede repetir el campeonato peruano o no? Podría ser. En realidad, todos se han reforzado. Se ha visto equipos que están reforzando, o sea, muy bien, como es el caso de Sport Boys con el Pana Tejada. Como es el caso de Yandesa, que ha regresado al fútbol peruano para Sport Huancayo. El primo de Lionel Messi está ahora en Melgar. A ver, permíteme un momento. Sí, es Emma Biancucci. Ajá, Biancucci. Que está en lo que es Melgar. También Cristal se está reforzando muy bien. Han traído a un back central de apellido Merlo, que viene de Huachipato. Las negociaciones fueron bien complicadas, según lo que mencionan, ¿no? Sí, las negociaciones fueron complicadas, pero él ha venido y en una entrevista ha señalado que no ha venido para pasar el rato, ¿no? Sino que Merlo quiere estar acá para hacer una imagen, quiere hacer figura de lo que es Cristal. Él no es un defensa, digamos, muy lujoso, pero sí es aguerrido, digamos, va a los cortes. Es aguerrido, es simple con la salida. Eso es lo que busca en Cristal. Eso es lo que está buscando más o menos Mario Salas, que es el nuevo entrenador de Sporting Cristal. Así es. Que ya lo entrenó a Merlo en el 2014. Lo entrenó en lo que viene a ser en el Club Talcahuano de Chile. Bueno, entonces seguramente por algo lo ha contratado porque sabe que puede aportar para Cristal, ¿no? Para que pueda tener un buen rendimiento este año que el año pasado no lo tuvo. No, y Cristal, claro, ahora se ha reforzado bien. Va a jugar a la Tarra Celeste con un equipo grande histórico que es la Universidad de Chile. Va a ser el día 28 de enero. Ya tuvo un partido como de práctica que goleó a Sport Boys 3 a 0 en las instalaciones del Gallardo. Lo goleó 3 a 0. Ahora se viene el partido con la U de Chile. Alianza Lima que también le ha ganado a este equipo de Chincha, ¿no? Y ahora va a jugar el día 27. Bueno, para ir cerrando el programa, un poquito de fútbol internacional. Bueno, ganó Real Madrid con dos goles de Bale. Uy, no. Real Madrid goleó 7-1. Perdón, 7-1. Tienes razón, pero con dos goles de Bale. Claro, con dos goles de Bale. Lleva cinco goles en el 2018 y él dice que aún no está al 100%. Bueno, Bale siempre que ha estado bien siempre ha sido un jugador importante para el Real Madrid, ¿no? Sí, es un jugador indiscutible. Barcelona, bueno, sigue ganando. Ganó 7 también, si no me equivoco, al Celta. Si no mal recuerdo. Bueno. 5 a 0 ganó. 5 a 0 al Betis, ¿no? Que sigue con su buena racha. Que siga, digamos, no perdió, pero creo que... Ah, no, perdió por Copa ya, ¿no? Era el último equipo invicto de las cinco grandes ligas. Exacto. Perdió por Copa, bueno, ya perdió el invicto, pero sigue bien en liga, ¿no? Pero qué bueno que el Real Madrid se haya levantado. Y se levanta en un momento donde ya estamos a, bueno, un mes, creo, de poco más de un mes de jugar la Champions, el PSG. Y el PSG ahorita... Y el PSG se perdió. Perdió, ¿no? Perdió, perdió con el Lyon. Perdió con el Lyon y sin Neymar, porque estaba creo que lesionado. Y con un golazo en Memphis Depay por parte del Lyon. Y, no sé, yo no sé cómo clasificar el Real Madrid, ¿no? Porque llega un momento, o sea, tiene suerte, no sé, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Porque todavía no se fue el partido. Es un equipo que a veces en la liga juega de una manera y en la Champions es otra, ¿no? Entonces, este... Bueno, va a jugar con el PSG que hace un mes yo diría que el PSG lo iba a golear. Ahorita ya no estoy tan seguro de cómo terminará esa serie. Los roles se invirtieron, ¿no? No sé si se invirtió, pero creo que puede estar más ajustado, ¿no? Creo, no sé, veremos qué pasa. Aparte que el Real Madrid es un equipo grande, ¿no? Es un equipo que puede estar mal en la liga, pero en la Champions le va bien. Bueno, veremos qué sucede. En Inglaterra, bueno, ganó el... Ganó el Chelsea. Ganó el Arsenal. Creo que el City no jugó ayer, si no recuerdo. No me equivoco. El City, no estoy seguro si ayer, pero ganó 3 a 1 el Newcastle. También tiene, bueno, perdió con el Liverpool, pero igual tiene una cierta cantidad de puntos considerables. Claro, es una gran diferencia con el segundo lugar. Ahora, lo que no se sabe, lo que no está claro es si todavía va, si va a llegar o no va a llegar Alexis Sánchez al Manchester United. Parece que sí, porque Miquetarillán podría ir al Arsenal, o Gomeillán también está por ahí. Hay algo que yo justo estaba reflexionando el otro día con respecto a Alexis Sánchez, porque también tuve una propuesta del Manchester City. Tú, como Alexis Sánchez, ¿a qué equipo te dirías? ¿Al City o al United? Yo pienso que mejor sería al United. Yo creo que al City. Para mí al United, para tomar un punto de vista, para mí al United, ¿por qué? Porque el City puede estar primero en la Premier, puede estar en Champions, que es uno de los candidatos a ganar la Champions, pero no tiene un espacio definido. Ahora, por otro lado, la ventaja que tendría es que Pep Guardiola ya lo entrenó. Claro, ese lo voy. Pero, ¿qué pasa? De que yo, como jugador, preferiría irme a un equipo donde voy a ser titular, no donde voy a ser suplente. Ahora, donde voy a ser titular sería en el Manchester United, donde me podría mostrar más. Y aparte es un equipo grande, ¿no? Es un equipo que, o sea, como yo te digo, yo lo veo más por el lado del titularato. Entonces, yo me iría más al equipo de los Diablos Rojos. Bueno, veremos qué sucede al final. Creo que el City ya está descartado. O sea, la única opción que le quedaría es irse al Manchester United, ¿no? Con Mourinho. Ahora, tener un conjunto de estrellas no te garantiza que vas a ganar títulos tampoco, ¿no? Así que, diríamos que sucede. O sea, cuando hay muchas estrellas no brillan. Luego, bueno, en Alemania ganó el Bayern un partido 4-3, si no me equivoco. Complicado con el verde Bremen, pero lo ganó Müller y llegó a los 100 goles, ¿no? En la Bundesliga y Lewandowski volvió a jugar después. Bueno, estuvo lesionado un corto tiempo y con dos goles de él, ¿no? Y James Rodríguez quedó tres asistencias, que se está convirtiendo en un muy buen jugador James en el Bayern. Bueno, es un muy buen jugador, pero ahora juega más retrasado. Pero ahora les han dado mayor oportunidad también. Lo que no tenía en el Real Madrid. Confianza, ¿no? Y ya, bueno, ha sacado 16 puntos de ventaja del segundo en la Bundesliga. O sea, porque el Schalke empató y además le compró a su mejor jugador. Schalke empató 1-1, ¿no? 1-1 empató el Schalke. 1-1 y, bueno, además le compró a León Goretzka, ¿no? Que va a ser para junio su nuevo ficha. Uno de sus nuevos fichajes, no sé cuánto fichará para el verano. Bueno, con eso nos despedimos el día de hoy. Nos vemos la otra semana y continúen con la programación de Frecuencia Usil. Gracias, chau, chau. Gracias, hasta luego.